Vuelva usted mañana. Por Mariano José de Larra. Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Nosotros, que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto, no estaremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos qué pecados que pican en historia y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano. Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que, en buena o en mala parte, han de tener siempre en nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que, creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante. En el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva intacto como nuestra ruina. En el segundo vienen temblando por esos caminos, y pregunta si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino, comunes a todos los países. Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni a segunda vista, y si temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que estribando en una grandísima vagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia, al mismo que se debanó los sesos por buscarles causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa determinante en las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración. Tal es el orgullo del hombre, que más quiere declarar en voz alta que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende él, que confesar que el ignorarlas puede depender de su torpeza. Esto, no obstante, como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no los puedan tan fácilmente penetrar. Un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras y aun proyectos vastos concebidos en París, de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal cual especulación industrial o mercantil eran los motivos que a nuestra patria le conducían. Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Parecióme el extranjero digno de alguna consideración, trabé presto amistad con él, y lleno de lástima traté de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admiróle la proposición, y fue preciso explicarme más claro. «Mirad», le dije, «Monsieur Saint-Delay», que así se llamaba, «vos venís decidido a pasar quince días y a solventar en ellos vuestros asuntos». «Ciertamente», me contestó, «quince días y es mucho. Mañana por la mañana buscaremos un genealogista para mis asuntos de familia. Por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé, legalizadas en debida forma. ¿Y cómo será una cosa clara y de justicia innegable? Pues sólo en este caso haré valer mis derechos. Al tercer día se juzga el caso, y soy dueño de lo mío. En cuanto a las especulaciones en que pienso invertir mis caudales, al cuarto día ya ve presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto, y son cinco días. En el sexto, séptimo y octavo veo lo que hay que ver en Madrid. Descanso el noveno. El décimo tomo me asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa. Aún me sobran de los quince cinco días». Al llegar aquí, monsieur Sandelé, traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, no fue bastante impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi grado. «Permitidme, monsieur Sandelé», le dije entre socarrón y formal, «permitidme que os compide a comer para el día que llevéis quince meses de estancia en Madrid». «¿Cómo?» «Dentro de quince meses estáis aquí todavía». «¿Os burláis?» «No, por cierto». «¿No me podré marchar cuando quiera?» «Cierto la idea es graciosa». «¿Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador?» «Oh, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal siempre de su país para hacerse superiores a sus compatriotas. Os aseguro que los quince días con que contáis no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis». «¡Y pérmoles! Yo les comunicaré a todos mi actividad». «Todos os comunicarán su inercia». Conocí que no estaba el señor de Sandelé muy dispuesto a dejarse convencer sino por la experiencia, y callé por entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí. Amaneció el día siguiente y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido. Encontrámosle por fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo. Instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron tres días. Fuimos. «¡Vuelva usted mañana!» nos respondió la criada, «porque el señor no se ha levantado todavía». «¡Vuelva usted mañana!» nos dijo al día siguiente, «porque el amo acaba de salir». «¡Vuelva usted mañana!» nos respondió al otro, «porque el amo está durmiendo la siesta». «¡Vuelva usted mañana!» nos respondió el lunes siguiente, «porque hoy ha ido a los toros». «¡Qué día, a qué hora se vea un español!» vímosle por fin, y «¡Vuelva usted mañana!» nos dijo, «porque se me ha olvidado». «¡Vuelva usted mañana, porque no es tan limpio!» A los quince días ya estuvo, pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díaz, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada le dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos. Es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones. Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido preciso buscar un traductor. Por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor. De mañana en mañana nos llevó hasta el fin del mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer, con la mayor urgencia. Sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobrellenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país. No paró aquí. Un sastre tardó veinte días en hacerle un frac, que le había mandado llevarle en veinticuatro horas. El zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas. La planchadora necesitó quince días para plancharle una camisola, y el sombrerero a quien le había enviado su sombrero a variar el ala le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa. Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud! —¿Qué os parece esta tierra, messie Sandelé? —le dije al llegar a estas pruebas. —Me parece que son hombres singulares. —Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca. Presentóse con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no necesitaré, quedando recomendada eficacísimamente. A los cuatro días volvimos a saber del éxito de nuestra pretensión. —¡Vuelva usted mañana! —nos dijo el portero. —El oficial de la mesa no ha venido hoy. —Grande causa le habrá detenido —dije yo entre mí. Fuémonos a dar un paseo y nos encontramos. ¡Qué casualidad! Al oficial de la mesa en el retiro. Ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid. El martes era el día siguiente, y nos dijo el portero. —Vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy. —Grandes negocios habrán cargado sobre él —dije yo. Como soy el diablo y aún he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero, y con una charada del correo entre manos que le debía costar trabajo el acertar. —Es imposible verle hoy —le dije a mi compañero—. Su señoría está en efecto ocupadísimo. Dio nos audiencia el miércoles inmediato, y ¡qué fatalidad! El expediente había pasado a informe, por desgracia, a la única persona enemiga indispensable de Messier y de su plan, porque era quien debía salir en él perjudicado. Vivió el expediente dos meses en informe, y vino tan informado como era de esperar. Verdad en que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del informante. Esta persona tenía unos ojos muy hermosos, los cuales, sin duda alguna, le hubieran convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa. Vuelto de informe, se cayó en la cuenta en la sección de nuestra bendita oficina de que el tal expediente no correspondía a aquel ramo. Era preciso rectificar este pequeño error. Pasóse al ramo, establecimiento y mesa correspondiente, y étenos caminando, después de tres meses a la cola siempre de nuestro expediente, como hurón que busca al conejo, y sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huronera. Fue el caso al llegar aquí, que el expediente salió del primer establecimiento y nunca llegó al otro. —De aquí se remitió con fecha de tantos —decían en uno. —Aquí no ha llegado todavía —decían en otro. —Voto va —dije yo a M. Sandelé. —¿Sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el aire como el alma de Garibay, y que debe de estar ahora posado como una paloma sobre algún tejado de esta activa población? —Hubo que hacer otro. Vuelta a los empeños, vuelta a la prisa. ¡Qué delirio! —Es indispensable —dijo el oficial con voz campanuda—, que esas cosas vayan por sus trámites regulares. Es decir, que el toque estaba, como el toque del servicio militar, en llevar nuestro expediente tantos o cuantos años de servicio. Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma o al informe, o a la aprobación o al despacho, o debajo de la mesa, o de volver siempre mañana, salió con una notita al margen que decía —A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente—, negado. —¡Ah! ¡M. Sandelé! —exclamé riéndome a carcajadas—. ¡Este es nuestro negocio! Pero M. Sandelé se daba a todos diablos. —Para esto he hecho yo mi viaje tan largo. Después de seis meses no haber conseguido sino que me digan en todas partes diariamente, vuelva usted mañana. Y cuando este dichoso mañana llega en fin, ¿nos dicen redondamente que no? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada se haya fraguado para ponerse en nuestras miras. —¿Intriga, M. Sandelé? No hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza es la verdadera intriga. Os juro que no hay otra. Esa es la gran causa oculta. Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Al llegar aquí, no quiero pasar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior negativa, aunque sea una pequeña digresión. —Ese hombre se va a perder —me decía un personaje muy grave y muy patriótico. —Esa no es una razón —le repuse—. Si él se arruina, nada, nada se habrá perdido en concederle lo que pide. Él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia. —¿Cómo ha de salir con su intención? Y supongo usted que quiere tirar su dinero y perderse. ¿No puede uno aquí morirse siquiera sin tener un empeño para el oficial de la mesa? —Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera, eso mismo que ese señor extranjero quiere. —¿A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor? —Sí, pero lo han hecho. —Sería lástima que se acabara el modo de hacer mal las cosas. —¿Con qué? Porque siempre se han hecho las cosas del modo peor posible. ¿Será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del mal? —Antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno. —Así está establecido. Así se ha hecho hasta aquí. Así lo seguiremos haciendo. —Por esa razón, deberían darle a usted papilla todavía, como cuando nació. —En fin, señor Fígaro, es un extranjero. —¿Y por qué no lo hacen los naturales del país? —Con esas socaliñas vienen a sacarnos la sangre. —¡Señor mío! —exclamé, sin llevar más adelante mi paciencia. Está usted en un error harto general. Usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a todo lo bueno, y el que pueda que los beza. Aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de querer adivinarlo todo y no reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya que no el saber, deseos de él, no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas. Un extranjero, seguí, que corre a un país que le es desconocido para arriesgar en él sus caudales, pone en circulación un capital nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero. Si pierde, es un héroe. Si gana, es muy justo que logre el premio de su trabajo, pues nos proporciona ventajas que no podíamos acarrearnos solos. Ese extranjero que se establece en este país no viene a sacar de él el dinero, como usted supone. Necesariamente se establece y se arraiga en él, y a la vuelta de media docena de años, ni es extranjero ya, ni puede serlo. Sus más caros intereses y su familia se ligan al nuevo país que ha adoptado. Toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna, al pueblo donde ha escogido su compañera. Sus hijos son españoles, y sus nietos lo serán. En vez de extraer el dinero, ha venido a dejar un capital suyo que traía, invirtiéndole y haciéndole producir. Ha dejado otro capital de talento, que vale por lo menos tanto como el del dinero. Ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse. Ha hecho una mejora, y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia. Convencidos de estas importantes verdades, todos los gobiernos sabios y prudentes han llamado así a los extranjeros. A su grande hospitalidad ha debido siempre la Francia su alto grado de esplendor. A los extranjeros de todo el mundo que ha llamado la Rusia, ha debido el llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras en llegar a ser las últimas. A los extranjeros han debido a los Estados Unidos. Pero veo por sus gestos de usted, concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo, que es muy difícil convencer al que está persuadido de que no se debe convencer. Por cierto, si usted mandara, podríamos fundar en usted grandes esperanzas. Concluida esta filípica, fuime en busca de mi Sandelé. —Me marcho, señor Figaro —me dijo—, en este país no hay tiempo para hacer nada. Sólo me limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable. —Ay, mi amigo —le dije—, idos en paz, y no queráis acabar con vuestra poca paciencia. Mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven. —¿Es posible? —Nunca me habéis de creer. Acordaos de los quince días. Un gesto de monsieur Sandelé me indicó que no le había gustado el recuerdo. —Vuelva usted mañana —nos decían en todas partes—, porque hoy no se ve. —Ponga usted un memorialito para que le den un permiso especial. Era cosa de ver la cara de mi amigo al oírlo del memorialito. Representábasele en la imaginación el uniforme y el empeño, y los seis meses, y contentóse con decir. —Soy extranjero. Buena recomendación entre los amables compatriotas míos. Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en ver las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria, maldiciendo de esta tierra, y dándome la razón que yo ya antes me tenía, y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres. Diciendo sobre todo que en seis meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, eternamente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse. —Tendrá razón, perezoso lector, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo ¿Tendrá razón el buen Monsieur Sandelé en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva al día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy. Si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo, y pereza de abrir los ojos para ojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré como a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima de otras causas, perder de pereza más de una conquista amorosa. Abandonar más de una pretensión empezada, y las esperanzas de más de un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, poco menos que asequible. Renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida. Te confesaré que no hay negocio que no puedo hacer hoy, que no deje para mañana. Te referiré que me levanto a las once y duermo siesta, que paso haciendo el quinto pie de la mesa de un café, hablando roncando, como buen español, las siete y las ocho horas seguidas. Te añadiré que cuando cierran el café, me arrastro lentamente a mi tertulia diaria, porque de pereza no tengo más que una. Y un cigarrito tras otro, me alcanzan clavado en un sitial y bostezando sin cesar, las doce o la una de la madrugada. En muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto. En fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué, y siempre fue de pereza. Y concluyo por hoy confesándote, que ha más de tres meses que tengo, como la primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo, que llamé, Vuelva usted mañana, que todas las noches y muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz, diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones, eh, mañana le escribiré. Da gracias a que llegó por fin este mañana, que no es del todo malo, pero ¡ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás! EL POBRECITO HABLADOR Nº 11 ENERO DE 1833